Me dijeron, me dijeron Que coincidencia mijo que me este imitando porque sigo yo Me dijeron a Vicente, no se si el expresidente o Fernandez no Gentiles amigos, a ver música de Vicente Fernandez maestro Nomas para, fondemela No hay donde subir la pata No me miren asi Porque yo tengo todo el derecho El izquierdo tambien De cantar el acereje Mira que coraje le da a la señora Porque yo compuse el acereje Y es iris Que no ven que a mi me encanta hacer eje De hecho quiero que sepan Quiero que sepan Quiero que sepan Les platico o tienen algo que hacer Viene de ahí, que fina me salio la dama Viene de ahí Edad Yo quiero decirles que domino varias lenguas Menos la de mi vieja Ustedes me han de comprender edad Ya zodiaco, perdón Me lo vas a creer que no te hallaba mi hijo Yo hablo diferentes idiomas De hecho domino seis idiomas Miren Miren Ahí les va el italiano Oui, oui, monsieur, pax Le vous, s'il vous plaît Qu'est-ce que la ve Merci ¿Eh? ¿Eh? ¿Es francés? Ah, mira Ya domino siete Pero a mi me gusta cantar en español Canciones hermosas como las de mi compadre Martín Uretra Ah, no Urieta Excuse me Me confundí porque Como canta muy feo O sea, de la uretra Compone bonito pero canta muy feo Dicen que cuando mi compadre Martín Se presenta en un palenque Ni los gallos van Por eso mejor cantamos La de Joan Sebastián, maestro Ojalá la conozcan Ojalá ¿Cómo era? Está muy chiquito Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Y te miré Con tu melena al viento Y tu mirar El roce de tu escote y tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Pero enloquece ¿Cómo no se aprende a vivir sin ti? Lo peor es que muy tarde Comprendí Comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo Lo perdí Contigo tenía todo No fijan No fijan Cintero en medio Contigo tenía todo Y lo perdí Sí, sí, sí Bonito el aplauso para Gonzo Muchas gracias Ven para acá, Gonzo Ahí va Ay, 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 un saludo Chihuahua, Sonora A ver si me llevo a un segundo lugar O que sea No dije nada No, no se espante Saludos Toda la gente Mi banda Pelillos de Culiacán ¿Cómo no? ¡Ay, ha! El palacio El palacio Ah, no es esa Perdón 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 Tengo un rato que no canto Este Estaba haciendo trámites Ahí arriba Nunca estás contenta Contigo mismo Siento tan bella Te sigues tanto Que hasta tu llanto Dejas caer Ya no andes diciendo Que tienes miedo Que yo te deje Que en mi camino Yo me enamore De otra mujer Que no sabes que yo Me estoy muriendo Por tu querer Que no hay en la tierra Que tenga esas piernas Y esa piel Dices Te quiero Ay, ay Yo te escogí Por ser así Entre tantas mujeres Me importas tú Tan soy yo Tú Yo cero de mis noches Yo te daré Todo mi ser Y jamás Tengo un reproche Porque te quiero a ti ¡Echale! ¡Vente, Gonzo! ¡Ahí está! ¡Vente, Gonzo!